Estamos por la ciudad de Miraflores, un lugar hermoso, este área verde, un triángulo que hay aquí. Nos cortamos de los trabajos que realizaba, pues, don Franco Merecí, pero ahora no está él. Pero sin embargo, esto está bonito, lleno de plantas, limpiecito, pero porque acá, la familia que vive al frente, siempre están ellos, aunque sean ellos solos, adecuando y mejorando. Aunque no se tenga la presencia de quienes son parte del GAD y Arenillas, según nos dicen. Pero esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este es un área verde que aún le falta otro pedazo más, donde está nuestro amigo Bayron Asánza en la cámara, atrás de él, falta un pedazo más de poderle mejorar la imagen, ¿no? Y que en verdad se debe preocupar nuestras autoridades. Así que le hacemos un llamado a quienes son partes de áreas verdes y que vengan por aquí para que colaboren, ayuden. Vamos a ir enfocando con la cámara cómo se encuentra el sembrío de plantitas. Acá hay como una avenida, ¿no? Miren, aquí hay como una avenida, ustedes pueden ver, aquí está, vean, qué bonito, ¿no? Y felicitar a la gente, ¿no? Felicitar a la familia porque ellos solos, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, la nuera, todos ellos colaboran y ayudan y están mejorando esta área verde. Y eso hay que aplaudir, eso se debe a nuestras autoridades venir a apoyar. Cuando se necesita, se les llama a quienes necesitan esto, deben venir. Para acá también vamos a ir un poquito con Bayron. Y para que vaya Mario Bronco conociendo, dice, está bonito, voy a venir a pasear en este área verde, acá por la ciudad de Miraflores. ¿Cuánta gente no ha venido por aquí? No, y alguien nos dijo, vaya Don Manuel y haga unas tomas, un reportaje de ese parquecito, que solo una familia lo mantiene, solo una familia lo mantiene. Que bien, miren, ya han sembrado, hay unas plantitas, ¿no? Ahí están unas chabelitas que están sembrando. Todos esos detalles son interesantes, importantes y hay que cuidar. Porque aquí podemos venir a disfrutar con la familia, con los amigos, nada de trago, simplemente disfrutar una foto, un video y enviar al mundo, miren cómo está, ¿no? Este lugar y que sea ejemplo de estas áreas verdes en cada uno de nuestro Cantón Arenillas. Con cámaras de Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez y Mario Bronco, que está contento, quiere venir por aquí a darse siempre la vuelta. Estamos con la información.